Una gigantesca caravana de trimóviles recorrieron las calles de parte baja de Tarapoto. Se trataba de las unidades que desde el pasado sábado un nuevo centro comercial de productos de primera necesidad ofrece a sus clientes una nueva opción. Se trata la tienda comercial El Padrino, ubicado en el barrio Huayco, por el mercado número 3. Desde el fin de semana entrega a sus clientes movilidad gratis, tan solo por la compra de sus productos. Benjamín Soplo, propietario del negocio, señaló que este servicio decidió dar a todos sus clientes que a veces no tienen tiempo para esperar un motocara. Estamos ya partiendo lo que es la caravana que se ha organizado de parte del grupo El Padrino, para ver que a las damas de casa se haga menos costo. O sea, se haga en diferentes modos hacerlos ahorrar y así bajar el costo de su pasaje. Las motos se han instalado que van a trabajar durante tres meses automáticamente gratis, no gratis, uno va a tener un costo. Asimismo, el propietario del comercial El Padrino hizo la invitación extensiva a toda la población. Bueno, con tan solo comprar en Comercial El Padrino, nada más, van a tener una movilidad gratis, totalmente gratis. ¿Tiene el monto exacto de cuánto más o menos debe poderse llevar para poder hacer el servicio? Yo creo que el monte es mínimo, ¿no? Es mínimo, es mínimo. Es mínimo el monte. A toda la gente que visita va a hacer el costo. ¿Cómo se ha nacido esta idea, por lo menos para que la población entienda cuál es el fin? Bueno, nosotros trabajamos con toda transparencia, sin nada de lucro, solamente por dar beneficio al público, dar beneficio a la gente, apoyar a la gente en todo lo que se pueda hacer. Una invitación a la población, pues, para que haga el llamado y, bueno, consuma en el centro comercial El Padrino. Yo creo que la gente ya sabe, ya reconoce que hemos sido elegidos por distintas empresas, hemos sido premiados por distintas empresas en el 2017. Esperamos recibir más premios desde el 2018. Seguimos trabajando y seguiremos trabajando para dar mejor servicio. Finalmente, Benjamín Soplo, acompañado de las unidades que prestarán los servicios, hizo un recorrido por las calles de Tarapoto. ¡Gracias!